Buenas tardes, como estamos mis amigos, toda la raza, como estamos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren mis amigos Pues aquí mandándoles saludos a todos ustedes, hoy sabadito alegre, para todos los que descansan hoy este día Este día muchos se echan su trago, para toda la raza, para todo el mundo entero, donde nos ven, nuestros videos Nuestras canciones, aquí su amigo Sergio el Ranchero, les mando muchos saludos a todos ustedes Donde quiera que estén y donde quiera que se encuentren, pues saludos para toda la raza, para toda la república mexicana Para todos los que se colectan, ahí cuando yo hago en vivo, para todos los que escuchen mis canciones Para todos, para todo el mundo, verdad, y si tú no has escuchado mi canción, pues espero que la escuches Pues ya saben que por ahí viene todo, todo venimos ahí fuerte, para todos ustedes Primeramente Dios ya, por ahí vamos, por ahí vamos, vamos escalando poco, poco, poco Y ahí vamos para arriba, poco, poco, todo no se comienza de un solo, de un salto Vamos ahí escalando, rompiendo piedras y vamos para arriba Pues ahí saludos para todos ustedes, espero que todos ustedes, donde quiera que estén Como les vuelvo a repetir, se encuentren bien, si están trabajando, están en casa, están con la familia Donde quiera que estén, verdad, si van a tomar, pues no tomen, no manejen, si van a tomar, no manejen Pongan ahí otro amigo, una persona que maneje, en lugar de ustedes, ya saben amigos Y pues pórtense bien, si se echa su trago hoy sábado Pórtense súper bien con la familia, principalmente con su esposa, sus hijos Su papá, su mamá y todos, respeten ahí A que se echen su traguito, ya saben, eso es lo que yo les pido Aquí su amigo Sergio Ranchero, calibre 55 Ya saben, ahí estamos al 100 para todos ustedes Y cuídense mucho mis amigos, estamos ahí en los próximos videos Y ahí estamos al 100 para todos ustedes, amigos y amigas Pues cuídense mucho mis amigos Ok, nos vemos y hasta la próxima El próximo video mis amigos Estamos ahí al 100 para todos ustedes